Cuando llamas y tienes un presagio, y las escrituras o imagen compartida dan un significado similar, y más cuando transcurre el siguiente día. Pues nos quedamos impactados al ver la última publicación de Eduardo Loaesa Ortiz, muy querido como el abrazo de Huitzuko. La imagen compartida expresa, mañana te despertaré con una gran noticia. Estas palabras van acompañadas de la Santa Muerte. Fue una gran noticia pero de dolor y tristeza, el ver de que uno de los jinetes cava, su entrega en el rodeo de los toros. Si nos fue, nunca íbamos a esperar tu despedida. Aún temprana edad, que brille la luz perpetua y acoja a sus familiares, el triste sentimiento para poder afrontar su partida. En paz descanse.